Hola, muy buenos días, soy Koldo Alonso de KoldoAlonso.com, te saludo. Estamos en Plencia, en la playa de Plencia, a la bahía de Górliz, la playa de Plencia y Górliz. Detrás, en frente mío, en esta salida hay la desembarcadura del río Butrón y venimos de Valencia. Hemos estado con una instructora absolutamente maravillosa, Isabel Serrano, psicóloga, coax, muchísimo impacto, muchísima energía del corazón, he importido un método íntegra básico en Valencia con una fuerza, la gente impactada con la transformación, con la información y con la maravillosa manera de enseñar y de compartir esta transformación a nivel subconsciente. Isabel, felicitaciones, una maravilla. Vengo de Valencia enamorado de Valencia, realmente me ha gustado el barrio del Carmen, esos edificios que hay por el centro, grandes, preciosos, la gente muy afable, muy alegre, muy musical, muy contenta. Y hemos estado impartiendo el método íntegra intermedio, era la primera vez que impartíamos el método íntegra intermedio realmente impactados, realmente emocionados, como ser un experto en creencias, como ser un experto en objetivos. Estuvimos creando en equipo con todos los participantes esa lista poderosa para ser un excelente facilitador del método íntegra, muy bonito. Felicidades a los participantes, que ha sido algo grande, magnífico. Nos vamos a Madrid, nos vamos a Madrid este fin de semana. Vamos a estar con otra instructora poderosa donde la haya, Mari Carmen. Mari Carmen Díaz, un abrazo, un saludo desde aquí. Sé que vas a impartir un método íntegra básico lleno de energía, lleno de fuerza. Y hacemos también aquí un lanzamiento, que nos vamos a Las Palmas. Nos vamos a Las Palmas próximamente. Vamos a estar en la librería Tao impartiendo una conferencia sobre la transformación del subconsciente, cómo vivir con alta energía y enfoque positivo. Y vamos a estar impartiendo por primera vez en las islas, en Las Palmas. Hemos ido muchas veces a impartir el método íntegra básico. Por primera vez vamos a impartir el método íntegra intermedio, cómo liberar acuerdos kármicos. Cómo romper esos contratos, esas lealtades, esos mantos de invisibilidad, todo aquello que nos impide ser realmente quien tú eres y conectar con esa libertad, con esa fuerza. Y cómo no transmitiremos la nueva información del método íntegra, que forma parte del intermedio de cómo ser un experto en objetivos. La diferencia entre tener un caso de éxito en una sesión o no puede ser el abordaje que se hace a modo de objetivo. Y puede ser, por qué no, esa transformación que viene producida de ser un experto en crear las creencias que te generen esa realidad extraordinaria. Las palmas te llevamos en el corazón. Dios, cómo quiero a esa gente de las islas por esa apertura, esas ganas. Ya hay gente que han hecho el curso de facilitador en nivel 1 con Ricardo Iris en Madrid. Ahora vamos a estar con el básico, con el intermedio que te capacita en esa certificación de nivel 1 directamente en las islas. En este caso, en las islas de Gran Canaria, en Las Palmas, directo del corazón, coldaloso.com. Me despido, os quiero, con muchas ganas de veros. Os llevo en el corazón.